La gente de Puerto Rico Con cariño por eso quiero esa gente Pero hay una especial que en gran recibo esa tierra Me refiero por supuesto al maestro Vito Puente Me voy para Puerto Rico a bailar a mi manera Porque me gusta su tierra, su gente y su bandera Pero me voy para Puerto Rico a bailar a mi bandera Porque me gusta su tierra, su gente y su bandera Oye, oye como dice ahora Me voy para Puerto Rico a bailar Con este ritmo sabroso Yo me voy para Puerto Rico A bailar con este ritmo tan rico La gente de Puerto Rico siempre se pueda recordar Desde el ritmo tan sabroso Que por siempre voy a bailar Que yo me voy para Puerto Rico A bailar con este ritmo tan rico A bailar el ritmo rico A boca en la rica plena Como una niña morena Yo no bailo tan sabroso rico Yo me voy para Puerto Rico a bailar Con este ritmo tan rico Que rico, baila el ritmo que rico Bájame el ritmo con ella Baila el ritmo, baila el ritmo Baila el ritmo sabroso Yo me voy para Puerto Rico A bailar con este ritmo tan rico Yo me voy para Puerto Rico a bailar con este ritmo tan rico Yo me voy para Puerto Rico完 Yo me voy para Puerto Rico a bailar con este ritmo tan rico Y yo me voy para Puerto Rico A bailar con este ritmo tan rico Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!